¡Suscríbete! No cómate esta máscara No puedo comprarte el castillo pero Podemos levantarlo entre tus sábanas Vivo de ganar el límite porque me ayudan mañana Te hago tonto y te cambio de tema loca porque me ayudan mis ganas Reformando mi promesa de dejarte volar Pero vuelvo a mirar Cada cinco minutos el móvil que no está en silencio O si acaso te da por llamar Este dolor no figuraba en el contrato No hay dinero suficiente que finiquite nuestros lazos ¿Verdad Tomito? Si las paredes hablasen tú y yo nos callaríamos a gritos Tengo al mal fario golpeándome a la puerta Y viajes de la guardia están reserva Y tus besos corroborando la teoría de que a veces es peor el remedio que la enfermedad Que la enfermedad, que la enfermedad Peor el remedio que la enfermedad Tus besos corroborando la teoría de que a veces es peor el remedio que la enfermedad El sabor amargo que provocas es necesitar Depender de alguien es entregarle tus certificados de función Y que lo pueda firmar Pienso en ir a buscarte y tragarme el orgullo Y aunque rasque todo mi interior Aunque no separe mil obstáculos Continúo en la catástrofe es mejor Feelings Me he pasado media parte enamorado de ti Y la otra media aprendiendo me viene a mentir Pero feeling que es más humano que morir amando Sabiendo que al menos lo intentaste Somos trozos de carne con emociones Si vivimos para ello aunque sea suicidarse Aunque hay días tristes que lo mandarías todo al traste Necesito amueblar este desastre que queremos pa' tomar café Aunque no nos guste mandarte a la mierda Darme media vuelta y correr a abrazarte Necesito tus noches más serias Que te enfades si me voy de fiesta Que me enfades si te hablas el guapito de la cresta Las sonrisas y los llantos Esa vaina, el polvo al despertarnos de la siesta Que lleves puesta mi camiseta A ti te va a quedar mejor Igual que yo llevo tu coraje y tu valor Cada vez que los demonios bailan y susurran a mi alrededor Que lleves puesta mi camiseta a ti te va a quedar mejor Igual que yo llevo tu coraje y tu valor Cada vez que los demonios susurran siempre ganó alrededor Sabes que soy distinto ni por dos ni por virtud Quizás sea una maldición que arrastraré hasta el ataúd Te tengo al lado y tengo que hacer como que no Que no eres la aguja que volteas en este reloj Yo vine a buscarte y trallarme el orgullón Que raque todo mi interior Aunque no separen mil obstáculos Continúo en la catástrofe, es mejor Feelings Me he pasado media parte enamorado de ti Y la otra media aprendiendo me viene a mentir Pienso en ir a buscar, detallarme el orgullo mejor Aunque no separen mil obstáculos Feelings Me he pasado media parte enamorado de ti Y la otra media aprendiendo me viene a mentir